Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame tus besos, guíame y camina Quiero que me duques, que me enseñes a rezar Paz me transforme y lléname de paz Madre, 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 Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos da tu amor Madre, 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 Madre Bueno comunidad, vamos a rezar juntos los misterios luminosos Y vamos a rezar por los agentes de la salud Nos ponemos en la presencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Rezamos el primer misterio, el bautismo de Jesús En el primer misterio damos gracias a los médicos Que están trabajando en la primera línea de atención A los enfermos de este virus pandémico Vamos a escribir en un pequeño papel El nombre de los doctores y doctoras Por los que vamos a ofrecer este misterio O sea El nombre del Padre, del Espíritu Santo Sencillamente por todos los trabajadores de la salud Lo colocamos en la canasta de intenciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Que no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, ay, no sé besar, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, madre consuelo. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. trabaja en la primera línea de atención a los enfermos de este virus pandémico. Vamos a escribir en un pequeño papel el nombre de aquellas personas que conozcamos que ejercen esta profesión, por las que vamos a ofrecer este misterio o sencillamente por todos los trabajadores de la salud. Lo colocamos en la canasta de extensión. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos de hoy y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. María lleva a los pies de Jesús, nuestra oración, nuestra oración. María lleva a los pies de Jesús, nuestra oración, nuestra oración. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad. Rezamos el tercer misterio, el anuncio del reino de Dios. En este tercer misterio damos gracias por los camilleros, personal de limpieza y cocina de los centros asistenciales que también trabajan en la atención de los enfermos de este virus pandémico. Vamos a escribir en un pequeño papel los nombres de aquellas personas que conozcamos que realizan estos trabajos por los que vamos a ofrecer este misterio, o sencillamente por todos los trabajadores de la salud. Colocamos en la canasta de intenciones. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tu eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. No solo momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Llega de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. El cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. En este cuarto misterio, damos gracias por todos los choferes de ambulancia que cotidianamente ponen su vida de trabajo en el traslado de todas las personas infectadas. Vamos a escribir en un pequeño papel el nombre de aquellas personas que conozcamos que realizan estos trabajos por los que vamos a ofrecer este misterio. sencillamente por todos los trabajadores de la salud. colocamos en la canasta las intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mirarte a ti es sentir a Dios muy cerca de mí mirarte a ti es volar mirarte a ti es soñar que puedo volar sobre el mar mirarte a ti es encontrar la paz mirarte a ti es perder la razón y enloquecerse con tanto amor al ver en tus ojos a tu Hijo Cristo Jesús María, para un poco de tu serenidad un poco de tu paciencia un poco de tu fidelidad María, enciéndeme con tu luz yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú mirarte a ti es tener que el alma dispuesta a creer mirarte a ti es soñar mirarte a ti es cantar que amo a Dios sin duda mirarte a ti es no tener final mirarte a ti es vencer el temor y entregarte a ti es importante y entregarte a ti es serenidad y entregarte a ti es serenidad En este quinto misterio damos gracias por todas las personas de ciencia que de una u otra forma trabajan en la investigación para encontrar el tratamiento y la vacuna para la lucha contra el virus que ocasiona esta pandemia. Vamos a escribir en un pequeño papel el nombre de las personas que sepamos buscan estos tratamientos o vacunas o sencillamente por todos los trabajadores de la salud. Lo colocamos en la canasta de intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y negrarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Porque hacia ti caminamos, esperamos Dulce moncella, te seguiré Eres mi estrella, te alcanzaré Yo sé que sí, la-la-la-la La-la-la-la-la-la De una u otra forma esta enfermedad, de tiempo que tiene como efecto de gran importancia la falta de trabajo y caída de los ingresos en los hogares. Así nos invita a rezar por los que sufren a causa de la pobreza, de la soledad, de la marginación y de la enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejen caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Damos gracias a toda la comunidad de Loreto Que hoy nos acompañó A todas las familias de la comunidad parroquial Por también acompañarnos en el rezo del rosario Y nos quedamos con esta imagen de María Los saludamos hasta mañana Mañana vamos a estar desde la comunidad de San José Así que los esperamos allí a las 16.30 horas Que Dios los acompañe y los bendiga El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Que Dios les conceda un lindo día hoy Amén Amén Tú le dijiste tu esclava soy, fue tu materna espera luz de esperanza, hasta que el pequeñito nació en Belén. Y llegaron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía Dios con nosotros, el Emanuel. Y llegaron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía Dios con nosotros, el Emanuel. ¡Viva la Virgen de Loreto! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Viva! En tu nombre María, me nazaré, y cantando repetiré tu nombre María, me nazaré. En aquel tallercito de Carmintero, Dios aprendió el oficio del buen José, Y tú yendo y viniendo de la cocina, guardabas cosas dentro del alma, que te sirvieran para después. Y tú yendo y viniendo de la cocina, guardabas cosas dentro del alma, que te sirvieran para después. Y tú yendo y viniendo de la cocina, guardabas cosas dentro del alma, que te sirvieran para después. Y tú yendo, simplemente te sirvieran para después. Junto a la flujo